Sónico, sónico, probando, probando, bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a ver la canción Dios de Maravillas del nuevo álbum Emanuel de Christine De Clari. Antes de empezar el video no olviden suscribirse a este canal, darle click a la campanita para que les avise cada video nuevo que voy a subir. Y también no olviden que estoy dictando clase de guitarra, síganme en mis redes sociales y vamos con el video. Listo, esta canción está en re mayor, ¿cierto? Para esta canción vamos a usar efectos de ambiente, un delay acrochado con puntillo, básicamente eso es lo que vamos a usar. Para el intro vamos a usar un ambiente, un tipo hold y un delay acrochado con puntillo y un poco de overdrive. El intro sonaría de esta manera. Ese es como el pedacito del intro, sin embargo se une con la estrofa, entonces sería de esta manera. Hacemos un re. Luego hacemos la melodía de la estrofa. Luego lo vamos a repetir. Lo hacemos la última vez. Y hacemos el intro. Eso es básicamente todo. Entonces, si te dan cuenta son tres frases, una es esta. ¿Cierto? La otra es la de acá. Y la otra es el re. Entonces, comenzamos con el re. El re básicamente es acá. ¿Sí? En primera inversión. Luego hacemos cómo comienza la guitarra, que la guitarra comienza en la cuerda número dos. Número tres, traste doce. ¿Cierto? Con un hammer on. Luego con el meñique, cuerda número dos, traste quince. Otra vez, un hammer on. Y cuerda uno, traste catorce. ¿Cierto? Esto sería. Eso es todo en ese sentido. Luego hacemos el re. Y luego hacemos el segundo fraseo, que ya empiezas de acá. Cuerda tres, traste once. Luego traste catorce, un hammer on igual. Con el dedo de la mitad, cuerda uno, en el mi. Y con el dedo tres, en la cuerda dos, traste quince. Entonces, sería. ¿Cierto? Esas son las tres partes ahí. Ya saben que si quieren ver el video de la guitarra cover, ahí está en mi canal. Vamos ahora como con el precoro, ¿cierto? Que hace. Ese es, prácticamente. Comenzamos en la cuerda número cuatro, traste siete y nueve. Cuerda número dos, traste siete. Nos devolvemos. Luego cuerda número tres, traste nueve. Y hacemos una frase rápida, que es en el mismo traste, la misma cuerda tres, traste siete, nueve y siete, la cuerda dos. Entonces, tú, dan. Y luego vamos a hacer lo mismo. Y nos vamos para la cuerda número tres, traste seis. Y acá hacemos un bend haciendo. Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Cómo quedaría? Lo voy a explicar más lento. Sería así. Listo. Ahora, en el primer coro, como tal, no hay guitarra, pero en el segundo sí. En el segundo, básicamente, es lo siguiente. Hacemos. Eso es lo que nosotros. Todos los guitarristas haríamos en el coro. Entonces, solo es cuerda número uno y dos. Entonces, cuerda dos, traste quince. Cuerda uno, diecisiete, quince, catorce, dos. ¿Cierto? Traste diecisiete, cuerda dos. Y nos devolvemos. Esa es como la melodía. Dios de maravillas. Luego hacemos un re. Un mi. Sol, fa sostenido. Un si en la cuerda dos. Luego un do sostenido. Y un re. Y cuando lo vamos a repetir, lo mismo. Se repite lo mismo. Ese es el coro, básicamente. Como ya saben, aquí les voy a dejar las notas de, pues, como de los acordes que se van haciendo en la canción, mientras la guitarra va haciendo esas melodías, por si hay una segunda guitarra. Ya el puente, el puente va de una manera que hace lo siguiente. Esto es lo que la guitarra hace en el puente. Este puente se hace unas tres veces. La primera parte solo se hace una vez y luego se hace unas dos veces. Entonces tú ya ahí vas subiendo la intensidad. Digamos, en la segunda puedes hacerlo más así. ¿Saben? O sea, dándole como más intención. ¿Cuáles son las notas? Al puro principio tú comienzas en un re en la cuerda número dos. Y lo llevas al si, cuerda número dos, luego al re, la cuerda número uno, el fa sostenido, y cuerda número dos, el do sostenido. Y haces un pequeño en. Y otra vez el si, re, y mi. Y el mi como que lo va subiendo. Porque tiene como esa ligera desafinación, digámoslo así, para llegar al... ¿Sí me entienden? Y ahí básicamente ya termina lo que es la canción. Eso lo repito unas dos veces. Lo único diferente es que le aumentan la intensidad y ya. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, darle click a la campanita, comentar y darle like. No olviden que estoy dictando clases de guitarra eléctrica o acústica. Así que si estás interesado, aquí te voy a dejar todas mis redes sociales para que me preguntes. Y también para que mires el contenido que a diario subo. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Y no olviden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao. Chau. 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 Chau.